Hola, soy Michi y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer un haul navideño. Básicamente son las cosas que Santa me trajo. A pesar de que hice un video de 100 cosas que puedes pedir para Navidad y había variedad, yo dije, no, vamos a quedarnos con solo ropa. Y no pedí nada de esa lista más que... Vamos a empezar con las partes de arriba o los tops. La verdad es que tengo todo hecho una bola en mi cama, pero vamos a intentar hacer orden, ¿ok? Vamos a intentar. Lo primero que tenemos es esta hoodie de Pull&Bear que hicieron una colaboración con la NFL. Pregúntenme, Michi, ¿cuál es tu equipo favorito de la NFL? ¿Te saben las reglas del fútbol americano? La verdad es que no, pero a mí se me hizo súper padre. Este es un disclaimer, todas las cosas que compré o la mayoría las compré en línea porque a mí, la neta, estar en una tienda con muchas personas me causa algo como que me desespera. Y más ahorita en Navidad las filas están súper, súper largas. Pero bueno, esto lo compré en internet y obviamente es una talla XL. Si no me conocen, yo siempre pido las cosas grandes. O sea, me gusta parecer que estoy nadando en la ropa. Y es como beige con verdecito, el verde sabemos que es un color súper in. De hecho, la mayoría de las cosas que van a venir son verdes o cafés. Y ni modo. Puedes decir, no, hoy tengo ganas de salir, así que vamos a ponernos esta con una faldita, unos zapatitos lindos. O puedes decir, la neta, no tengo ganas de hacer nada, quiero estar en mi cama todo el día viendo Netflix. Y te puedes poner esto. Así que esa fue una de las razones por las cuales la escogí. El próximo top que compré es este corset top que yo soy fan de los corset tops. Se me hace que acentúan tu figura y te hacen ver como la goddess. O sea, siento que las personitas que se ponen corset tops se ven muy bien. Y yo tengo uno negro, pero quería uno café porque, hola. O sea, sí, lo compré en talla L, creo que es lo más grande. Y como vieron, mi santa no le importó dejar la etiqueta con el precio. Quería comprar unas cosillas un poco más elegantes para... La verdad, yo soy de las personas que nunca sabe qué ponerse para Navidad. Y punto. O sea, yo he decidido qué ponerme para Navidad el mismo día. Y dije, necesito un poco de piezas más elegantes. Porque la mayoría de las cosas que van a ver son hoodies y hoodies y hoodies. Como pueden ver, terminan como que en piquito. Entonces te hacen ver más delgada. Te hacen ver más como... Sí entienden, ¿verdad? Y la próxima cosa que compré es... Bueno, que santa me trajo. Es esta sudadera, también de la NFL. Es verde. O sea, vestí un disclaimer. Si las cosas son oversized y son de color verde, yo obviamente lo voy a comprar. Por eso compré este también, ¿ok? Este es de los Jets. Again, no me pregunten de equipos. Yo no tengo ni idea. Ahorita te estoy usando todos los varsity jackets y así como college, universidad. Y estos patches están muy populares en sudaderas, en camisas, en lo que sea. Te lo recomiendo, es de Pullover. No sé si lo dije, pero es de Pullover. Para esta pieza yo estaba súper emocionada porque voy a ir de vacaciones y voy a ir a esquiar por primera vez. Y yo obviamente tuve que hacer un tablero de Pinterest como la Mitch. Que soy... Siempre tengo tableros de Pinterest para todo. Vi que la mayoría de las chicas tenían como que estas sudaderas. No sudaderas, son como chamarras puffer. Que son las chamarras que son así como... De hecho se las hemos visto a Kendall Jenner con las de North Face. Pero no me heches. Debo comprar la de North Face. La de North Face cuesta como 10 mil pesos. Y yo dije que... Hell, no voy a comprar eso. Mi mamá me ayudó a encontrar. Estaba dando vueltas por la tienda. Y mi mamá me dijo que... Mitch, hay una chamarra como la que te gusta. Y yo ahora le hice caso. Y luego ya que la sacó dije... ¡Mamá! Es la que yo quería. Y es esta. Es esta sudadera. Es que sigo diciendo sudadera, pero... Es esta chamarra puffer jacket blanca. Es que vean. Es que vean. No tenía tantas cosas de frío. Y menos cosas blancas porque... ¡Eh! Se manchan mucho y no sé qué. Pero a mí no me importó. Y ahora tuve que comprar esta puffer. Que está súper calientita. Creo que de hecho aguanta. Vean. Es que aquí dice. Es que aquí dice. O sea, aguanta de que... Negativos. Y yo dije... Cosas que aguanten mucho frío equivale a que yo la necesito. Porque pues vamos a ir a la nieve. Me recuerdan como al sillón de la casa de tu abuela. Ese sillón que tiene como que el patrón así. Me recuerda a esto. Díganme que no se ve en ese patrón. Después tenemos esta camisa de color verde. Camisa de botones. Yo la neta, si me conocen, uso puras cosas con estampado loco. Y casi no tengo básicos. Agarré esta camisa de botones. Pero de color verde. Para que se viera un poco más... Bro, what the fuck? This shit was hard. La neta, si hubiera habido una talla más grande. Le hubiera comprado. Vamos a pasar a la sección de chamarras. Que de hecho, ahorita que lo pienso bien la puffer, ya que tenía que estar acá. Pero bueno, no importa. Lo primero que compré es esta chamarra de cuero. Súper... Es que... Es que me da así como bad as vibes. O sea, bad as vibes. Esta la compré en la sección de hombres. Porque todas las chamarras de cuero de mujeres las hacen cropped. Y las hacen súper ajustadas. Y ya sabemos que eso no me gusta. Pero siento que tener una chamarra de cuero en tu armario es un most. Es así como... Una pieza que no te puede faltar. Lo que me gusta es que tiene como que estas cositas. Que es como un cinturón. Por si tienes frío. Pues... Según yo es por si tienes frío. Pero... Por si quieres amarrártela, pues nada más lo amarras. Y si no, nada más lo traes así desabrochado. Y... Parece una bad as bitch. O sea, tiene muchísimas bolsitas. Vean. Aquí hay una. Uno. Aquí hay otra. Dos. Y no son fakes como las que tenemos las mujeres en nuestra ropa. Aquí hay otra. Tres. Y aquí hay otra. Cuatro. O sea, la cantidad de cosas que yo puedo guardar... Ya no necesito bolsa. O sea, ya no necesito cargar bolsa. Solo necesito esta chamarrella. Y después tenemos este saco que obviamente Michelle tenía que traer una rareza a este haul. Es este saco que es como mitad negro, mitad cafecito. Y realmente son mis dos personalidades en un saco. Y este es de Bershka. Ahorita todos los blazers se están usando muchísimo. En especial los de cuero. Además, esta tela... Ni siquiera sé cómo se llama este tipo de telas. O sea... No me pregunten. Yo no sé. Yo no estudio modas. Pero es como... Peludita. Suavecita. Es de esas telas que te mantienen calientita. Y este... No sé si ya lo alcanzaron a ver. Pero es que está bien loco. Y es este... O sea, díganme que no es el Grinch en un suéter. Es talla L. Es como un fit medio oversized. Pero es que... Es que vean esto. O sea, estas son las piezas que... Cuando ves a una tipa caminando en la calle con esto, dices... ¡Wow! ¿Saben? O sea, dices... ¡Wow! Yo necesito eso. Está súper suavecita. Y llegamos a la sección de pantalones. ¡Bravo! Un desmadre este joda, ¿verdad? Este es de Pull&Bear. Amo la combinación de blanco y negro. Y más... No sé. Como que esto de... Según yo significa que balance. Y que viene el mal. Y no sé. Este lo compré en talla 32. Puedo decir que esta talla yo la apruebo. Es aprobada para las personas que son altas como yo. Si tú, amiga, amigo, amigue que está viendo este video, eres una persona que pasa los 1.80 y tiene problemas para encontrar pantalones largos. Esta es la respuesta para ti. Igual ni no está estampado porque sé que a muchos no les gusta, pero la talla 32 de Pull&Bear te llega abajo de los tobillos. Un aplauso para eso. Este pantalón yo lo manifesté, ¿ok? Yo quería un pantalón como este desde hace mucho. Y de hecho me compré uno hace un tiempo y no me quedó. Y encontré este pantalón. Son como de oficina. Les vamos a decir pantalón de oficina. Este estampado, la verdad, lo he visto en todo Pinterest. En todo Pinterest. O sea, si me meto ahorita en mi Pinterest, la primera tipa que me salga con un outfit va a ser con un estampado como este. Si tienes ganas de en realidad ir a un buffet y comer, o sea, en realidad comer, romper el sistema, este tipo de pantalones son los que yo te recomiendo. Porque neta son súper... O sea, tienen como que elástico atrás. Entonces, ¿sabes? Sabes lo que estoy diciendo. Sabes lo que estoy diciendo. O sea, se estira. Y el último pantalón que tenemos. Déjenme les digo. Se está gustando mucho ahorita este como estampado de cuadros de ajedrez. Y sí, sí, sí. Tiene los cuadros de que blanco. Es que es como beige. Beige con café. Y parece que, o sea, si alguien dice que tengo ganas de jugar ajedrez, pero no tengo de qué un tablero, yo les puedo decir, toma, aquí está mi pantalón. ¿Qué les puedo decir? Yo soy fan de las cosas con estampados locos. Y la última cosa, me lo voy a meter en la categoría de conjuntos. Porque, ¿por qué no? Pues yo estaba entre comprar este verde o comprar uno que era como azul, como este tipo de azul, cuando no tengo ganas de hacer cosas, de ser productiva. Pero no quiero estar en mis pijamas todo el día, ponerme este tipo de conjuntos para verme un poco más arreglado, pero al mismo tiempo comfy. Porque nos gusta estar cómodos, la verdad. O sea, yo si pudiera vivir en pants, viviría en pants. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.